Bueno, para felicitarlo a ellos por los 16 años, que somos grandes amigos. Para felicitar a Alvarito, que lo conozco hace un montón de años, y que sea por muchísimos años más con el programa, con mucha salud, como digo siempre. ¿Qué significa para vos Somos Tú y Yo, para la gente del interior profundo, Uito? Para mí mucho, porque es un programa que lo pueden mirar los niños, los mayores, todo con mucho respeto, muy buena música. Para mí es un lujo el programa. ¿Y a vos cómo te acompaña? A ver, contanos ese detalle que capaz que a otros televidentes le puede suceder similar. A mí me acompaña pila porque estoy en una estancia y a veces estoy solo y es una grata compañía. Lo miro siempre, siempre el programa. Es un lujo y para allá donde estoy yo también, lo miro a mucha gente también el programa. ¿Y qué te han parecido estos 16 años ya que han pasado desde el inicio? Muy lindo el programa siempre, muy escuchado. No sé qué otra palabra te puedo decir, pero muy lindo el programa. La verdad que sí, que es un lujo. Y la música que me encanta esa para mí, en especial. Viste que Antonio Graciela decía que en cada programa, vengan como vengan, después se van renovados de acá. Ah, sí, tal cual, tal cual es así, sí, cómo no. Y para todo el canal también, felicitaciones también, que está muy lindo también. Bueno, ¿qué le decís a los otros televidentes? Vos que tenés el privilegio de estar acá. Que se prendan al programa, que sé que no se van a arrepentir. Muy bien, gracias, Vitor. Bueno, gracias a ti también. Y gracias por acompañarnos. Ah, estaré siempre que yo me invite, estaré acá presente.